Monarca ya dio vuelta a la página por la derrota a manos de Pumas, ahora se enfocan nuevamente en el partido de vuelta contra el Tempete de Haití, el cual consideran no es solo un trámite, aunque tengan prácticamente asegurado el boleto a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hay un partido con la masería que se afronta cada compromiso, aquí no hacemos menos de nadie ni de trámite a nadie. ¿Creen que será más difícil que el anterior? Pues ahora los haitianos buscarán que no les metan más goles. Pues más difícil que el primero, obviamente que seguramente el Tempete no va a querer que le metamos más goles, nosotros queremos meter más goles, queremos hacer un partido serio, un partido en el cual se muestra la superioridad que normalmente es y por consecuencia el partido va a ser muy serio de nuestra parte. Lo único que preocupa a Morelia es la parte de las lesiones, no quieren arriesgar a ningún jugador. Que hay que tener mucho cuidado de alguna lesión, de algo que pueda suceder, porque con ese tipo de adversarios es a lo que te arriesgas, pero bueno yo creo que el cuerpo técnico ya lo tiene bien claro. Este inicio de semana los jugadores que no vieron acción en la Liga Mexicana entrenaron de manera normal, el resto del equipo hizo trabajo de recuperación muscular.